Hoy en Tenorshare te enseñaremos a restaurar un iPad de fábrica sin contraseña ni iTunes. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Ahora procederemos a abrir el programa 4UKey de Tenorshare en nuestro ordenador y haremos clic en la opción iniciar. Ahora para que nuestro dispositivo sea detectado debemos colocarlo en modo recuperación. Para esto deberemos presionar unos botones específicos. No te preocupes que el programa 4UKey te indicará cuáles son estos botones que debes presionar. Una vez realices esta opción, el dispositivo será detectado por el programa y podrás empezar a descargar el firmware correspondiente. Para eso damos clic en Descargar Firmware. El firmware que vas a descargar será específico para tu dispositivo. Y te ayudará para que puedas restaurar lo de fábrica. Una vez que conozcamos cuál es el firmware correspondiente, daremos clic en la opción Descargar. Ahora debemos esperar a que se complete la descarga. Y empezará automáticamente el proceso de quitar código de seguridad. Debes ser paciente ya que este es un proceso que se demorará varios minutos. Podrás observar el progreso de este procedimiento a través de la barra de carga que podrás visualizar tanto en tu dispositivo como en el programa 4UKey. ¡Gracias! 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 Una vez haya terminado este proceso, 4UKey te lo notificará a través de una ventana de diálogo. Inmediatamente notarás que tu dispositivo se reiniciará. Una vez haya terminado este reinicio, podrás configurarlo y operarlo con completa normalidad. Este reinicio tomará varios minutos ya que se estará reinstalando el software de tu dispositivo. Ahora que tu dispositivo esté encendido, podrás tomar tu tiempo para hacer cada una de las configuraciones básicas que desees, como lo son región, idioma, red wifi, país y configuraciones de privacidad y seguridad. ¡Gracias! 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 No olvides configurar Apple Touch ID y crear un código para que tu dispositivo esté siempre asegurado. Además, también podrás configurar el ID de Apple desde cero y podrás crear una contraseña para este sistema de seguridad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!